Yo no voy a tomar licencia, es muy diferente una tarea ejecutiva a una tarea legislativa. Si analizamos todos los últimos procesos electorales, no hay ningún gobernador que se haya tomado licencia. De todos los últimos, en el último tuvimos además al gobernador y a gran parte de su gabinete siendo candidato. Por lo cual, lo central y lo importante no es eso. Para nosotros lo central, y es lo que le he pedido a cada uno de los ministros, que lo que no hay que desatender es la gestión. La gestión en el frente del Ejecutivo tiene hoy un elemento prioritario y central, que es el cuidado de la salud de los santafesinos y santafesinas y la campaña de vacunación. Eso es prioritario y central. Y a la par de eso, de lo que veníamos hablando, cómo seguimos generando empleo para poner de pie a la provincia. Esto es central.